hola amigos bienvenidos a esta segunda parte de rompiendo la máquina traga monedas ya que le echamos por los dos lados tiros dobles y triples por las dos entradas que trae las rompimos tirando tiros dobles y triples ya vieron en el vídeo anterior es a la parte 2 en la parte 1 cómo nos llevamos tres premios amigos no la han visto vayan a verla porque ahí nos ganamos tres billetes tres premios grandes entonces pues aquí el objetivo era sacar ese de a 500 que está aquí a la izquierda y el de abajo del de a 50 pues por ende va a caer primero ya vieron como aquí la máquina está bastante fluida ahí que hay una mega cascada arriba abajo la teníamos rellena por todos lados miren esta máquina ya era nuestra ya la teníamos como cualquier jugador que hiciera estábamos tirando por los dos lados pero aquí este era el más interesante porque el de 50 ya iba a caer bueno que el de 500 pues ahora sí que nada más la estábamos echando para no dejar porque en realidad pues del lado derecho estaba lo bueno el de a 500 y el de a 50 amigos así que vámonos a ver qué pasa por ahí le seguimos echando tiros dobles y tiros triples aunque de repente paramos pues porque necesitábamos ir a cambiar más monedas porque el objetivo el verdadero objetivo era el de a 50 perdón el de a 500 pero ya el de a 50 estaba en la orilla vean ahí como las monedas siguen cayendo y siguen fluyendo vamos a echar un tiro triple que cae encima pero aún así tira una cascada la máquina está tan llena que nos aventó una cascada de monedas ya ven hasta abajo ahí están por caer ahí no le aventamos nada y la máquina sigue tirando echamos un tiro doble pero una se va a la filita hasta abajo si caen nos siguen fluyendo las monedas y vayan como se está juntando esa filita de la derecha y arriba no quisiéramos que se juntaron ahí porque son monedas que pudieron estar acá abajo ayudándonos a empujar a las demás pero pues así se están juntando y de repente caen pero también cuando caen caen unas 5 o 6 que nos hacen un buen empuje amigos entonces pues vamos a seguir tirando tiros dobles y triples ya se nos cansó la mano amigos ya estamos cansados de meterles monedas a esta maquinita pero pues está valiendo la pena porque nos hemos llevado tres premios y vamos por el de a 50 y después nos vamos a ir por ese de a 500 amigos así que vayan al vídeo entonces no lo han visto y suscriban se hay que hay una cascada a ver si empuja ese de a 50 de que está hasta arriba en el segundo nivel de arriba hacia abajo pero solamente está tirando monedas que hacen que caigan más monedas que fluyan las monedas para poder seguirle echando amigos vamos a ver ahora le tiramos otro tiro y un tiro doble que nos empuja monedas abajo ya cayendo solitas sigue fluyendo el cambio las monedas siguen cayendo ya hasta solas ahí le tiramos un tiro triple hasta abajo a ver si empujan de a 50 y no lo movió pero ya está próximo de caer a ver usa ese bonche sorte de monedas nos tiró otro boncha para poder seguir jugando esta máquina parece río esta máquina traga monedas está ya repleta de monedas ojalá hubiera tenido más billetes pero recuerden amigos que cuando llegue a mil suscriptores vamos a reventar otra vez otra máquina pero es así llena de billetes y le vamos a echar mil pesos un peso por cada suscripción si tú quieres cooperar con tu pesito suscríbete y ese va a ser un peso que le vamos a echar amigos pero bueno mientras vamos a ver este juego aquí le ponemos las monedas y cayeron una cascada hasta abajo que nos hace mover el de a 51 milímetro y que también nos dan más cambio para poder seguir jugando vean hasta arriba ya se nos hicieron tres hileras por el momento pues tenemos que ir a cambiar otro billete o otro premio para poder seguirle echando al cabo que ya viene el de a 50 y van a ver como el de a 500 también va a caer ese es el objetivo amigos a ver vamos a ver si ya le echamos le echamos tiro doble y nos avienta un par de monedas hay un tiro triple que una semana para la fila y otras se van para el juego y otras monedas siguen cayendo siguen fluyendo hasta abajo empujan de 500 milímetro y el de 50 no se movió pero ya próximamente ahí viene una avalancha de monedas que se va por el lado derecho y nos manda unas cuantas por el medio pero pues esto no importa porque las monedas siguen cayendo ya ven ahí ya se movió el de 50 un milímetro más y está a dos o tres de caer ese de 50 ya está para que caiga amigos ahí viene un buen chesote vean la fuerza que la tiene que empujar si la movió la movió poquito pero ese de 50 ya casi va a ser nuestro hasta arriba le tiramos un buen bonche de cascada para que siga cayendo a ver tiro triple uno se va a las filitas esas que se están alineando y dos se van para juego para rellenar huecos y vamos a ver vamos a esperar que sea el momento indicado para tirarle pero mire como hasta abajo las monedas siguen cayendo solas ahí viene un buen bonche que empuja el de a 50 a su vez empuja otro bonche que a su vez empuja unas cuantas monedas que ya se están acumulando abajo para rellenar huecos y tirarnos el de a 50 amigos vamos a ver ahora qué hace con vamos a esperar para tirarle correctamente y que no se desperdicien las monedas ahí siguen cayendo hasta abajo y nos avienta más cambio para poder seguir jugando ahí dos a línea nos da juego acá hay un que hay una mega cascada que hay una cascada y nada se siguen juntando se siguen juntando pero aquí no importa porque las monedas siguen fluyendo entonces pues como siguen fluyendo pues un tarde o temprano va a caer ese de a 50 amigos vamos a ver le echamos un tiro doble todo nos avienta una se va a la fila otro tiro doble no nos aventó nada por en medio cae sola ya queremos a que es la 50 que se viene acercando buenamente para nosotros acerca peligrosamente ya para caer a otro tiro doble vamos a ver que tira y tiro solo dos moneditas un tiro triple vamos a ver por favor quiten su mano gracias entonces ahí damos un tiro triple que nos empuja un par de monedas que a su vez hacen una pequeña cascada y que nos acaba por tirar solo una moneda pero las monedas siguen fluyendo solitas amigos y compañeros recomiendanos unas máquinas de torre porque es lo que estamos esperando unas máquinas de torre y que nos caiga este de a 50 de una máquina torre para en la ciudad o en el estado amigos estamos en busca de unas amigos ya saben suscríbete para llegar a esos ansiados mil suscriptores nos cae un bonche nos empuja monedas para poder seguir jugando nos cae otro bonche que empuja el de a 50 un buen tramo amigo lo dejó prácticamente en la orilla y ese de 50 va a ser nuestro tarde o temprano pero más temprano que tarde amigos aquí le seguimos tirando puros tiros dobles y triples depende lo que nos den nuestras manos porque ya estamos cansados de tanto tirar monedas vamos a ver ahí se acerca peligrosamente esperemos que en ese bonche caiga y si le empujó pero no lo suficiente como para que cayera pero el de a 50 ya es prácticamente nuestro no lo podemos dejar ahí y adentro tiene 40 entonces en total son 90 pesos vamos a ver aquí sólo que hay una moneda y no logran empujar nada más que hay encima de las otras ya se están organizando ahí una encima de otra pero pues eso esas monedas que están ahí pues pueden estar acá abajo ayudándonos a empujar a las demás pero pues bueno amigos ya le echamos bastante necesitamos sacar ese de 500 para recuperar lo que le hemos echado entonces se va a hacer el objetivo vamos vamos ahí por el medio acá y hasta ya está el de 50 ya está el de a 50 amigos aquí lo tenemos el cuarto premio llevamos uno de a 202 de a 20 y uno de a 50 amigos no amigos ya fuimos a cambiar y ya le seguimos echando y el de a 500 ya se nos bajó después del de a 50 el de a 500 ya se nos bajó compañeros así que pues vamos a ver ya es cuestión de nada para que caiga la máquina ya está repleta la máquina ya está llena y lo empujó amigos ese de a 500 es nuestro no lo vamos a llevar a nuestra casa fruto de nuestro esfuerzo de haberle echado tantas monedas amigos para la próxima y que esa mega avalancha que hace abierto esas mega avalanches que hacen imposible que no se mueva el billete vean vean cómo ya está bien para acá amigos ese billete ya es nuestro nunca había visto una máquina tan repleta como esta tan llena de monedas tan fluida que caigan y caigan que nada mal avientes 12 pesos y te aviente ya un buen boncho de monedas amigos quieren ver un vídeo así pero todavía aún más emocionante suscríbanse porque su suscripción cooperan con un pesito para que cuando lleguemos a los mil suscriptores le vamos a echar esos esos pesitos de cada suscripción que se van a ser mil o si no hacemos una encuesta y vemos si quieren que le eche a la de a 5 que van a ser 200 monedas de a 5 pesos amigos pero pues ahora sí que ustedes díganlo mientras vamos a ver cómo este billete cae no olvides suscribirte vamos a ver vamos a echarle pues ya le estamos echando más despacio porque pues la verdad ya es lo menos que podamos gastar para que ese anhelado premio caiga y nos lo llevemos a nuestras casas amigos ya ya con ese nos retiramos nos llevamos uno de a 202 de a 20 miren esa mega cascada vean esa mega cascada imposible que no caiga nos llevamos uno de a 50 uno de a 202 de a 20 y ahorita va a ser ya este de a 500 con este método que les acabo de enseñar ya está amigos ya cayó el de a 500 ya es nuestro amigos ahí está gracias por vernos suscribanse y y y y y y y